El Ayuntamiento de Fresno de Torote denuncia construcciones ilegales, el país Un grupo de promotores de inmobiliarias está poniendo en marcha un plan, presuntamente ilegal, de construcción y venta de parcelas de suelo clasificado como rústico, dentro del término municipal de Fresno de Torote, al norte del partido judicial de Alcalá de Henares, según denuncia el alcalde de la localidad, el centrista Fermín Plaza. En la revista Cisneros, órgano oficial de la Diputación Provincial, que publica esta semana un reportaje sobre el caso. Según esta información, una de las inmobiliarias ha vendido ya 100 hectáreas en parcelas de 2.000 a 5.000 metros cuadrados, cuando este tipo de terrenos solo pueden ser edificados en unidades superiores a los 25.000 metros cuadrados. La promotora, Procinsa, ha sido denunciada por el Ayuntamiento ante el. Procinsa, ha sido denunciada por el Ayuntamiento ante el año 2021.